Los que confían en sus fuerzas, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Los que confían en sus fuerzas, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán, correrán y caminarán, pero no se fatigaran. Más sus alas levantarán, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán, correrán y caminarán, pero no se fatigaran. Más sus alas levantarán, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Más sus alas levantarán, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Más sus alas levantarán, como las del mar, llevadas por lo que el viento y nunca permanecerán. Llevadas por lo fiel del viento y nunca permanecerán Los que confían en sus fuerzas, son como las de mar Llevadas por lo fiel del viento y nunca permanecerán Pero los que esperan que Jehová nuevas fuerzas poseerán Correrán y caminarán, pero no se fatigarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Pero los que esperan que Jehová nuevas fuerzas poseerán Correrán y caminarán, pero no se fatigarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Pero los que esperan que Jehová nuevas fuerzas poseerán Correrán y caminarán, pero no se fatigarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Más se saldrán levantarán, como aquí les volarán Aleluya, Señor El que habita la orilla del altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Oh, santo Dios Bajo tu mano poderosa, Señor, estaré bien confiado Oh, santo Dios, aleluya Cada día levantarán, como aquí les volarán Aquí levantaré mi voz y alegría, Señor Por tu nombre Oh, santo Dios, aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Dios, aleluya, Señor, Jesús Cada día levanto tu nombre, Señor El que habita la orilla del altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Llego a Jehová en esperanza mía Castejo mío, eres Dios en ti confiante Llego a Jehová en esperanza mía Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Con tus manos, oh Dios mío, tú me llevarás Ángeles del reino de Dios y en mi camino Con tus manos, oh Dios mío, tú me llevarás Ángeles del reino de Dios y en mi camino Diré yo a Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Diré yo a Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Oh, Santo Dios, aleluya Con tus manos me llevarás, Señor Jesús Aunque las pruebas de tu dificultad se levanten Pero tú serás mi guía, mi fortaleza, Señor Jesús Aún se parece que estoy entre la espada y la pared Y yo sé tu mano para guiarme, Señor Jesús Aleluya El que abrita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente El que abrita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de lo omnipotente Tu Señor, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Mi valor, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Con tus manos, oh Dios mío, tú me llevarás Ángeles del reino de Dios Y en mi camino Con tus manos, oh Dios mío Tú me llevarás Ángeles del reino de Dios Y en mi camino Y en mi camino Vida yo, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Vida yo, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Mi Señor Jesús Yo diré, mi amigo Dios En ti he confiado Toda mis fuerza, todo mi cielo Me voy a entregar a ti, Señor Jesús Para la humbra y la gloria de tu nombre, Señor Aleluya, Santo, Santo Vida yo, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Vida yo, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, sentí y confiaré Vida yo, Jehová, esperanza de vida Has sido mío, eres mío, en tu confianza Aleluya, Señor Jesús Ayudamos a caminar siempre En tu justicia, en tu verdad, Señor A la vida, Señor Jesucristo Porque pronto vienes a llevar tu santa iglesia Dios mío, que está preparada, Señor Jesús Gloria, Dios, a tu nombre, gloria Santo, Santo en el Señor Jesús Gracias por ver el video